Las medidas que serán adoptadas para evitar contagios de COVID-19 durante los próximos Juegos Olímpicos de Tokio representarán un coste adicional que puede llegar hasta los 800 millones de euros. El dato facilitado por fuentes no identificadas a las agencias locales se conoce en vísperas de que se difunda una revisión del presupuesto de Tokio 2020, después de que los Juegos Olímpicos quedaran aplazados por un año por la pandemia de coronavirus. De hecho, el domingo medios nipones informaron, también por fuentes anónimas, que el aplazamiento en sí representará un coste adicional de unos 1.605 millones de euros por la extensión de alquileres de sedes y equipos y gastos laborales extra, entre otras partidas. Este gasto adicional incluirá la instalación de centros médicos, la contratación de personal sanitario, test para competidores olímpicos y desinfección de las sedes donde se llevarán a cabo las competiciones, según medios locales. Aún no está decidido cómo se repartirá el coste adicional que representará postergar las pruebas olímpicas por un año y las contramedidas por la COVID-19, algo que se conocerá cuando se difunda la actualización del presupuesto. Los Juegos Olímpicos de este año debían haber comenzado el 24 de julio pasado, pero en marzo se optó por un aplazamiento hasta el 23 de julio de 2021 ante la expansión de la pandemia de coronavirus.